Hoy es el primer día de vacaciones en todos los centros escolares de Baracaldo. La situación de crisis que está viviendo nuestro pueblo se va a traducir al finalizar este curso en que un buen número de niñas y niños de Baracaldo no van a ver satisfecho su derecho a una alimentación adecuada durante los meses de verano. Euskal Herria Bildu ya mostró su preocupación ante esta situación al finalizar el curso pasado y para evitarla planteó una propuesta para que el Ayuntamiento de Baracaldo pusiera en marcha un recurso de alimentación infantil para que todas las niñas y niños de nuestro pueblo vean cubierto este derecho. Esta propuesta fue aprobada por el Pleno, pero el anterior Gobierno municipal no lo puso en funcionamiento. Después de que el 13 de junio pasado se constituyera la nueva corporación Euskal Herria Bildu, trasladó de manera informal al Partido Nacionalista Vasco la necesidad de habilitar un servicio que garantice que todas las niñas y niños de Baracaldo accedan a la alimentación recibiendo como única respuesta que necesitaban tiempo. Desde Euskal Herria Bildu consideramos que es precisamente el tiempo lo que obra en contra, porque muchas de nuestras niñas y niños ya no van a disponer del servicio del comedor escolar. Por eso hemos dado traslado al Concejal de Acción Social la necesidad de habilitar este servicio de manera inmediata. Euskal Herria Bildu entiende que este servicio no debe limitarse a un comedor al que las niñas y niños puedan acudir a comer, sino que debería adquirir carácter socioeducativo. De esta manera se evitaría la estigmatización de los posibles usuarios y usuarias, o el retraimiento a acudir por parte de los usuarios por este mismo motivo. Para llevar a cabo esta propuesta, Baracaldo no tendría necesidad de hacer una inversión en infraestructura, ya que podría utilizar los recursos existentes, actuales comedores y cocinas de los centros escolares. Únicamente sería necesario contar con monitoras y monitores, a razón de una persona por cada 10 o 12 niños y niñas. Nuestra estimación, en base a los datos extraídos en 2014, era que para los meses de verano el coste aproximado del servicio de comedor sería de 131.000 euros aproximadamente, es decir, 4,75 euros al día por usuario y usuaria y día por dos horas de servicio. Nuestra propuesta también entendemos que tiene que contemplar un servicio integral. No contemplamos que sea solo únicamente un servicio de comedor de dos horas, debido a como se ha apuntado antes, de que mucha gente no acudiría por una posible estigmatización de su situación económica. Somos conscientes que, al igual que hace dos meses, no es posible ahora implantar un servicio integral, que contemplase una planificación tanto de un recurso alimenticio de verano como una planificación socioeducativa mediante actividades y demás monitores. Por lo que vamos a registrar ahora mismo, cuando acabara esta comparecencia, una moción para que se ponga en marcha un grupo de trabajo para que, de una vez por todas, se establezca un servicio de verano que contemple tanto una formación en el ámbito socioeducativo como la implantación del recurso alimenticio de verano para los niños y niñas que así casi lo necesiten. Tenemos claro que este grupo de trabajo no lo tiene que llevar a cabo solo los partidos que tienen representación en el ayuntamiento, sino que entendemos que tienen que tener representación tanto la comunidad educativa, porque, al fin y al cabo, ellos y ellas son los que mejor saben cuál es la situación real de los alumnos de los diversos centros escolares de Baracaldo, así como todos aquellos colectivos que trabajan para la erradicación de la pobreza y de la desigualdad social, de exclusión social en Baracaldo. Y para que realmente sea un grupo de trabajo que sea efectivo y que tenga efectividad, contemplamos que estos colectivos tienen que tener, al igual que los partidos y al igual que los otros agentes, voz y voto en ese grupo de trabajo. La implantación de este recurso alimenticio es una emergencia, al igual que la apertura de un albergue permanente que para personas sin hogar, que evite que muchos baracaldeses se vean obligados a vivir en la calle, incluido verano, como ocurre actualmente. Son dos situaciones que no pueden esperar y únicamente requieren de voluntad política. Euskal Herria Bildu de Baracaldo pide al Ayuntamiento la toma de las medidas inmediatas para poner en marcha estos dos recursos.